Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo. Hoy se ha corrido la novena etapa del Giro de Italia de 208 kilómetros de longitud, 4 puertos categorizados y 4000 metros de desnivel positivo, además de un pequeño final en alto, en lo que ha sido una jornada de mucha vigilancia y marcaje entre los hombres de la general. Al inicio del día han habido constantes ataques desde el pelotón para formar la fuga, con una velocidad media de 50 kilómetros en la primera hora de carrera, lo que hablaba de lo difícil que estaba haciendo el día. Y después de dos horas de competencia, se ha formado la escapada con siete integrantes, Castroviejo, Franchini, O'Connor, Sepúlveda, Visconti, Huarvas y Guerreiro. Ellos obtuvieron una renta de casi siete minutos. Para destacar, Giovanni Visconti bonificó los primeros puertos del día, lo que le permitió ponerse como líder virtual de la montaña con 76 puntos. Rubén Guerreiro del EF Pro Cycling también sumó algunas unidades, pero quedaba lejos del hombre del Vini Sabú. No obstante, en el tercer puerto del día se descolgó Visconti y Guerreiro lo ganó, por lo que se daba una oportunidad de ser líder de esa clasificación si ganaba la etapa. Cuando la fuga llegó al último puerto, solo quedaban los dos más fuertes, Castroviejo y Guerreiro. En ese terreno irregular, donde lo más duro era el último kilómetro a más del 10%, llegaron estos dos hombres en busca del triunfo final. Y solo fue hasta 300 metros de la línea que Castroviejo se movió primero. Inmediatamente después respondió Guerreiro, que se mostró mucho más fuerte, para sobrepasarle y obtener una leve separación que fue suficiente y así conseguir su primer triunfo en una grande. Y el premio fue doble porque también consiguió la Maglia Zurra. Excelente Giro realiza pues el EF Pro Cycling, que logra el segundo triunfo parcial y se vuelve a vestir uno de sus corredores como líder de la montaña. El cambio de camisa les ha servido aparentemente y ya no consiguen titulares por lo rocambolesco del diseño, pero más bien por sus victorias. Así que felicitaciones a ellos. En cuanto a los favoritos, nos hemos quedado esperando algún ataque o movimiento, pero como comentábamos ayer, el terreno, el cual no tenía mucha inquilinación, podría dificultar ver ataques y así ha sido. Trexegafredo ha controlado el grupo, al igual que lo ha hecho el de Cunin Quickstep y también por solo unos kilómetros a Sunweb, esto hacia el final de la carrera. Pero ninguno ha podido ejercer una supremacía o control absoluto, por lo que todo se ha quedado en el último kilómetro de la carrera. Allí, esa pared final iba a ser la juez del día con pocos segundos separando a los favoritos. En el primer grupo han entrado Kelderman y Fuglsang. Tres segundos después lo ha hecho Micah con su compañero Conrad. Pozzo Vivo ha entrado a seis segundos, Vincenzo Nevely lo ha hecho a 14 segundos y el líder Almeida a 18, pero ha sido Kruiswick el más damnificado de los favoritos de la jornada a 21 segundos. Pequeñas diferencias, amigos, que no determinan nada, pero que muestran que a día de hoy el ciclista más en forma es el neerlandés Kelderman del Sunweb. En la general hemos visto algunos cambios, pero se mantiene relativamente igual. Lo más llamativo es que Kruiswick sale del top 10 y se queda en la casilla 11. Sin embargo, amigos, insistimos. Aún no ha pasado nada. Esto no determina mayor cosa, ya que lo más duro está por venir. Y para nosotros Nevely es todavía el mejor posicionado para disputar el título. Él le apunta siempre a llegar en la mejor forma la última semana del Giro porque tradicionalmente es la más dura y en una sola etapa se puede revertir cualquier diferencia de tiempo. Por eso decimos que lo visto hoy no tiene ninguna injerencia en lo que suceda más adelante. Caso distinto será si se llegan a cancelar etapas o subidas icónicas por el clima. Toca esperar a ver qué sucede. En la Maglia Chiclamino, Arnaud de Mar le toma otro punto de ventaja a Sagan y la diferencia es ahora de 57 puntos. En los jóvenes no hay cambios. Joao Almeida sigue líder de esa clasificación y en la montaña hemos visto un cambio completo. Con Guerreiro líder por 84 puntos, seguido de Visconti con 76 y más lejos queda Castro Viejo con 45. Para destacar, amigos, este Giro en ocho etapas en línea, ya que la primera fue una contrarreloj, la fuga ha ganado en cuatro oportunidades. Las otras cuatro fueron triunfos de Demar y Ulici. Es decir, en jornadas montañosas no ha habido ningún equipo lo suficientemente fuerte para controlar la escapada y mantenerlos a raya. Lo que habla de la ausencia de un equipo potente, capaz de controlar todas las acciones. Es decir, vemos una carrera más abierta con muchas más variantes. Eso también hay que tenerlo en cuenta para más adelante, cuando serán los favoritos los que se tengan que enfrentar de tú a tú entre ellos sin la presencia o ayuda de sus gregarios. Por otro lado, amigos, mañana es día de descanso, pero será la jornada más decisiva de todas. Se realizarán las pruebas de salud y veremos si hay más positivos que puedan afectar el desarrollo de la carrera o si por el contrario el caso de Simon Yates fue aislado. Esperamos que todos se encuentren bien de salud y que la carrera pueda continuar hasta llegar a Milán. Así que, amigos, les preguntamos qué opinan ustedes de lo que sucedió hoy. Déjenos todos sus comentarios, pensamientos en la sección de comentarios más abajo. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí, por tan solo 4 mil pesos al mes, estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento, tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente, su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante, que queremos dejar muy claro, es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente, a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.